Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Estoy de regreso después del Año Nuevo Chino. Y bueno, para contarles este video acerca de la visa de trabajo, qué nuevos requisitos han habido y sobre todo cómo los están implementando. Existe un nuevo sistema de puntos que el gobierno chino está haciendo y bueno, pues vamos a darle un vistazo. Por ahí en 2018 se empezó a ajustar los nuevos requisitos acerca del trámite de las visas de trabajo. Antes de irnos más de fondo en cuanto a cuántos puntos necesitas para poder aplicar esta visa de trabajo, pues les comento. Como ya por ahí muchos de ustedes han de saber, de hecho lo comenté en algún video anterior, ahí he platicado un poco acerca de los salarios, los trabajos y qué tipo de transacciones y trámites tienes que hacer para venir aquí a trabajar a China. Ahorita va un poco más de acuerdo a los puntos en los que tienes que establecer, tienes que adquirir para poder venir aquí a China. Antes de eso, bueno, para poder venir a trabajar, pues ya debes de tener la visa o aplicar para la Working Visa, que es la visa Z. De inicio, se supone que esta visa la puedes adquirir ya con la oferta, con una carta de oferta de alguna empresa que te estén como que pidiendo, solicitando o que te hayan aceptado en el trabajo. Normalmente como es el procedimiento es que también esa carta, tú con esa carta vas a la embajada de tu país principalmente o bueno, si es que estás en tu país, en otro país, puedes también acceder a esa visa. Das la tarjeta, digo la carta, pues de oferta al trabajo y otros requisitos que por ahí te pedirán en la embajada o el consulado de China. Ellos te dan la visa Z. Con esa visa Z entras al país y vienes aquí a China y aquí en China tendrás 30 días para hacer el cambio de la visa Z por el permiso de residencia. Tienes 30 días y una vez que tienes el permiso de residencia, casi a la par es que la empresa se supone que está también tramitando el permiso de trabajo. Entonces es como un tipo ID que te dan. Entonces esta tarjeta está dividida en tres categorías, categoría A, B y C. Cada una de esas categorías, pues es dependiendo del número de puntos que tú acumules. Esos puntos los tendrás pues de acuerdo a tu perfil de trabajo, ya sea por credenciales académicas o años laborales que has tenido. Entonces pues vamos a checar. Cualificación directa, o sea, sin necesidad de puntos. Si es seleccionada nacional o un plan de talento internacional como profesional y diferentes contribuciones. Bueno, estos son principalmente para casos pues muy específicos. Incluso para casos deportivos a veces existe. Y no sé, por ejemplo, si algún talento deportivo conocido a nivel internacional quisiera venir por alguna razón extraña a vivir a China, pues le pueden ofrecer fácilmente sus permisos y entonces se queda aquí a vivir en China. Tenemos aquí el segundo para acumular los puntos, ¿ok? Aquí tenemos la lista. Dice el salario anual máximo son 20 puntos que te pueden dar de acuerdo al salario. Aquí tienes menos 50 mil. Ok, bueno, si son menos 50 mil, cero puntos, ¿ok? De 50 a 70 al año tendrías 5 puntos. Esto es en yuanes, ¿ok? Bueno, estos son 50 mil, serían 5 mil, menos 5 mil yuanes. O sea, no es incluso ni el salario mínimo que las personas locales tienen aquí en China. Hay algunos trabajos para enseñar inglés normal, así básico, que están más o menos en esta categoría. Estarían ganando más o menos 8 puntos. Después, 150 mil yuanes a 250 mil yuanes. 11, 250, 150, 14. Y curiosamente estos puntos de acá, 11, 14 hasta 17, he visto que muchas escuelas internacionales, incluso que son de nivel de kindergarten, por ejemplo, de kinder o de primarias y secundarias, tienen muchísima, muchísima demanda. Y los salarios que tienen a estos profesores extranjeros, pues es incluso a veces más elevado que en las universidades, así tal cual y bien posicionadas. Entonces, el sector privado, sobre todo aquí en algunas de las grandes ciudades, está bastante bien pagado, dependiendo también qué tipo de materia estés dando, pero más o menos están por estos rangos, ¿no? Y arriba de 450, tendrías los 20 puntos. Bueno, estos también son salarios a veces de GMs, gerentes generales de diferentes hoteles de aquí de Shanghai. Pues hay muchísimas marcas, ¿no? Y bueno, sí, esas posiciones están muy, muy, muy bien pagadas. Y no solamente es el salario como tal, sino que tienen el paquete completo. O sea, viven ahí en el hotel, tiene todo pagado, bono y demás, ¿no? Entonces, esto, o sea, si tú estás aquí en Shanghai, en un nivel de alto ejecutivo, pues tienes unos paquetes muy, muy buenos. Después, ok, tenemos la educación. Máximo son 20 puntos. Si tienes el doctorado 20 o equivalente, máster 15, la maestría licenciatura 10, y ya está. O sea, este es ahorita el mínimo que están pidiendo que tengas, por lo menos, la licenciatura o el bachelors. Related working years. Ok, si has trabajado menos de dos años, cero puntos. También eso era como un requisito. Muchos de los maestros que, a veces en comentarios que tenemos entre los amigos del, pues del sector, si no cumplías con dos años y mínimo licenciatura, pues ya no podías venir. O sea, tenías posibilidad si tenías más de, no sé, tres, cuatro años y si tenías un bachelors y otra cosa, o la maestría, ya era como que más probable que sí te pudieran ofertar la visa de trabajo. Porque incluso las empresas ahorita se están como actualizando. O sea, antes ellas ofrecían cierto trabajo, pero a la hora de hacer todo el procedimiento, pues, pum, se paraban ahí en la visa. Ok, dos años, cinco, y cinco puntos. Ok, después tenemos, ¿Qué número de meses vas a trabajar durante el año? Menos de tres meses, bueno. De tres a seis, de seis a nueve. Pues normalmente estarás acá en estos dos rangos, ¿no? Si estás trabajando de full time, entre diez y quince puntos. Chinese level. Ok, el nivel del chino. HSK uno. El HSK, por ahí se los comenté también. Creo que hice hace tiempo por ahí un video del HSK, que es el Hanyu Shipping Coucher. Bueno, es como el IELTS o el TOEFL, pero chino, ¿no? Te miden el nivel de chino mandarín. Uno, dos, y vean, les digo rápidamente, HSK uno, se supone que debes de saber, 150 caracteres. El dos, trescientos. El tres, seiscientos. Mil doscientos. Dos mil cuatrocientos. Y así. Hay HSK seis, que es el doble. O sea, todo va brincando. Yo estoy, de hecho, aquí en el dos. Oficialmente. Entonces, nada más tengo dos puntos de el Chinese language. Ah, y vean, muchos que estudiaron aquí el Chinese related major bachelor's degree. O sea, a los que estudiaron chino como carrera, pues le están dando los cinco puntos de cinco. Muy bien. Henghao. Ahora tenemos, ¿en qué área estás trabajando geográficamente? Western, northeastern, poor areas. Diez puntos para todos, sin importar. Edad, dieciocho, veinticinco. Vean, este es el máximo punto ahorita que están dando. Veintiséis a cuarenta y cinco, están dando los quince puntos. ¿Ok? Tenemos algunos maestros también que están en este número cero. Pero bueno, tal vez ellos tienen este PhD, ¿no? Entonces, pues, este cero no les hace mucho caso. Y ya de por sí juntan los puntos que tienen que juntar. Graduation, experience, highest five. Ok. Si fuiste graduado de las universidades, de las mejores cien universidades en el mundo. Cinco. Work experience in Fortune Global 500 companies. Ok. Si trabajaste ahí en alguna de las Fortune 500, cinco puntos. Yo una patent. Ok. Sí. Bueno. Pues puede ser, ¿no? Si hiciste una patente. Cinco. Registraste. You're going to work in China. O si trabajaste ya más de cinco años en China. Cinco puntos. De hecho, yo ya califico acá. Es lo que me estoy dando cuenta. Porque, pues, estoy cumpliendo mi quinto año ya en China. O sea, antes estuve dos en Beijing y ahorita tres en Shanghai. Entonces, bueno, pues ya está. En Crash Point. Provincial Government. Ok. Esto es de cero a diez. Es como para decisión. Shortage Challenge. Local. Social and Economic. Ok. Esto ya va como a cada decisión personal. Yo creo que para diferentes áreas rurales y tal. Ok. Entonces, saca sus puntos. Y aquí dice tipo A. Es la categoría. ¿Recuerdan la tarjeta como tipo ID? Que es el nuevo permiso de trabajo. Está en ABC. Entonces, tipo A. Si tienes más de ochenta y cinco puntos. Eres un expert. A lo que antes equivalía, ¿no? Reconocido en academia, business, entertainment. O sports. Es lo que les digo. Si alguien del NBA, NFL, se quiere venir para acá. Clasifica directamente. Ah, vean este punto aquí. Lo estaba leyendo antes. Que dice, graduado con una maestría de alguna de las universidades de China. Ok. Y que te emplearon aquí en Shanghai Free Trade Zone. O sea, que si estudiaste en China. Te viniste a estudiar a China. Una maestría. Y digamos que terminando te ofrecieron un trabajo aquí en Shanghai. Pues, bueno, seguro hay otras zonas, ¿no? Pero aquí en Shanghai Free Trade Zone. Pues, puedes aplicar directamente. Sin necesidad de experiencia laboral aquí en China. Y luego, vean esta que es muy similar. Gradado con un bachelor's degree. Una licenciatura. Obtenida en Shanghai. Ok. Y que te emplearon aquí en Shanghai Free Zone. O sea, ya sea que tengas licenciatura aquí en Shanghai. Y que te emplearon en Shanghai. O que tienes maestría en China. No necesariamente en Shanghai. Y que te emplearon aquí en Shanghai. Ok. Y, bueno, ese es el tipo B. Y tipo C, below de 60 puntos. Unqualified. Ok. O sea, con 60 puntos. Menos de 60 puntos. Se supone que ya, bajo las nuevas reglas. Ya no calificas para venir a China. Entonces, eso se inició el año pasado. Y ahorita en 2019. A inicio de semestre. Es cuando se empieza a notar que. Muchos de los maestros. Pues, ya no la. Tienen, digamos, tan fácil. Mantenerse aquí. Porque, pues, aplican a la visa. Y con los nuevos requisitos. Pues, ya es un poquito más. Difícil de. De seguir trabajando. Depende de lo que estás haciendo. Obviamente, ¿no? Pero, digamos, aquellos. Trabajos de inglés. Y así. Pues, ya van a ser un poco más. Difíciles. Si no tienes las cualificaciones necesarias. Y esto, pues, ha sido. De alguna manera. Un poco el. Pues, ha hecho pensar. A muchas personas extranjeras. Sobre su estancia aquí en China. Porque no solamente. A veces. Hablando de restricciones. No solamente hacen. O han hecho un poquito más difícil. La estancia. Para algunos de ellos. Que tenían. Mayores ventajas. De trabajar aquí. Que en sus países. No solo ha sido. Un poquito más difícil. La estancia. Sino que. Pues. El día al día. Y la cotidianidad. De actividades normales. Que tienes aquí en China. Pues, a veces. Se ven un poco. Pues, difíciles. ¿No? No solo. Hablando de estas restricciones. A veces hay restricciones. Por ejemplo. No sé. Fuera de todo. El social media. Que ya sabemos que está todo bloqueado. Pues, no sé. Simples. No sé. Simples búsquedas de Google. O. Incluso Gmail. O. El. Por ejemplo. Hasta el WhatsApp. Ya de repente está bloqueado. El Netflix. Bueno. Casi no lo veo mucho. Pero. Pues, este tipo de cosas. Yahoo. De hecho. Recientemente. Creo que hace un par de semanas. Se dijo que Yahoo. Ya iba a estar siendo bloqueado. Entonces. Pues. Han habido varios cambios. Y. Pues. Esperemos que no. Sigan en esa. Como línea de. De. Dificultar un poco las cosas. Por lo menos. En cuanto a la apertura. De información. Porque. Pues. Lo que estamos aquí. Tratando de. De. Traer. Digamos. Con este tipo de sistemas. Más rigurosos. Es precisamente. Información. Y. Gente calificada. ¿No? Entonces. Pues. Bueno. Así están las cosas aquí. Por. China. Vamos a ver. Qué tan estrictos. Se están poniendo. Pero al parecer. Y por lo que he escuchado. Y visto. Pues. Sí. Están un poquito ya. Poniéndose estrictos. ¿A ustedes? ¿Qué les parece? Se animan a venir aquí. A China. Y chequen ahí. Por ejemplo. Si están interesados. Más o menos. Cuántos puntos tendrían. De acuerdo a esta. A esta cifra. A estos números. Y a esta tablita. Si tienen arriba de 60. Pues ya la hicieron. Y pueden venir a trabajar. Y todo. Entonces. Pues nada. Así están las cosas por aquí. En Shanghai. En China. Pues nada amigos. Que estén muy bien. Por aquí seguiré. Ya de regreso. En Shanghai. Esperemos que ya no esté. Haciendo tanto frío. Todavía está haciendo un poco de frío. Está como a 10 grados. Amigos. Que estén muy bien. Nos vemos después. Y. Saludos desde Shanghai. ¿No? ¿No? ��ops. ¿No? 49 ¿No? 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 ¿No?